Reinventando el sedán japonés, Nissan Maxima 2016. El Maxima es un modelo de gran abolengo dentro de las filas de la marca, pese a su joven carrera, la cual se empezó a escribir en 1981, cuando salió al mercado japonés la primera generación del Maxima. La intención era crear un sedán de mayor talla para competir con los sedanes europeos que dominaban el mercado. En México no fue sino hasta 1989 cuando llegó este modelo y estrenando la tercera generación, que se mantuvo hasta 1994. De hecho, ha sido la más longeva. La cuarta generación vivió durante el periodo 1995-99, la quinta 2000-2003, la sexta de 2004 a 2008 y la séptima de 2009 a la fecha. La octava generación, Maxima 2016, es ensamblado en la planta de Esmirna, Tennessee. Hará su aparición en suelo azteca el próximo mes. Un atleta sofisticado. De acuerdo con los diseñadores de Nissan, la silueta del Maxima está inspirada en jets de combate. El frontal se caracteriza por unas abultadas alpicaderas, que rodean los pasos de rueda, fusionándose con las líneas del cofre que convergen en forma de V de la parrilla. Su V6 de 3.5 litros entrega 300 caballos, contra 290 de la generación previa. La caja tipo CBT cuenta con paletas de cambio al volante en la versión tope de gama. Nissan Maxima 2016 llega a México en tres versiones para cubrir las necesidades y expectativas de los clientes mexicanos, que buscan ofrecer lo mejor a sí mismos y sus familias. La próxima semana les traeremos nuestras primeras impresiones de manejo a bordo de este lujoso sedan japonés.